2, 1, fuego en la pista 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 ¡Fuerte el aplauso para Brian, Michael y Claudia! Nos vamos a la línea de jueces y escuchamos la devolución de nuestro jurado Vamos a comenzar con Carmen Salinas Carmen, adelante por favor Dame uno Este... Ay chicos ¿Qué ha pasado? A ver tú, tú, tú La verdad Confieso y acepto que tuve la culpa yo Me comí un tiempo y no supe cómo entrar a la canción Porque como está sin compado Se me hizo muy complicado entrar a la canción Y se lo perdió mi compañero Realmente yo me he hecho la culpa esta noche Le pido disculpas a mis compañeros Y a todo el público que está presente realmente Sí, no, realmente chicos Me da mucha pena Porque veo que... Y sé que se han esforzado mucho Sé que trabajaban por la noche, etcétera Pero realmente hoy fue tremendo No les puedo dar más nota Y bueno, ni modo O sea, es... Es que, ¿saben qué? Se quedaron en cero En cero, cero, cero Y no sabían cómo reaccionar Cómo volver Qué pasar Fue mucho, demasiado Arrancamos mal Arrancamos mal Está su coach, Carlos Barreto En el piso Y vamos a escuchar ahora A Mariano de la Canal Chicos, bueno Bienvenidos a la pista en esta noche Primero, a ver Vamos a ubicarnos Esto no es cantando Por un senso ya terminó ¿No sabías eso? Estamos bailando O sea, no hacía falta Hacer tu intro cantando Querías venir a robar un poquito de cámara Mostrar tu arte Está todo bien, papi Dijiste, me comí un ocho Pero te comiste otras cosas más también ¿Ok? Barreto, ¿qué pasó con la coreo que le montaste? Muy pobre Porque quisimos fusionar un poco En lo cantante que él es También en la parte de la intro Si no te gustó, todo bien Sí, obvio Pero si yo el curado Y si no me gustó, no me gustó Ok Te estoy diciendo ¿Qué quisiste hacer? Porque se vio cualquier cosa Pero lo que viste, o sea Ah, o sea ¿Quisiste hacer cualquier cosa? No, ¿Quisiste hacer cualquier cosa? No, calificá y punto Sí, bueno La verdad que me asombra La capacidad que tienen Algunas personas para el fracaso Chicos, voy a dar un puntito para cada uno Tres El voto de Mariano de la canal Sentencia, eh Directo No hay mucha vuelta ahora con lo que viene Porque si ya tienen cuatro puntos Hasta el momento Escuchamos a Chichi Kim y el voto secreto Bueno, creo que no hay mucho que decir La verdad Porque después del desfase ese que hubo Este, creo que Hubo más desfase Después se complicó la cosa No lograron reponer, retomar el asunto Así que No puedo hacer yo tampoco mucho Lo que se ve es lo que hay El voto de Chichi es secreto Lo sabremos al finalizar el ritmo Y seguimos con Verónica Larrié Buenas noches Bueno, ha sido evidente que hubieron muchos problemas en la coreografía A mí, en todo caso, sí me gustaba eso que trataron de hacer De que haya un poco de canto por parte del invitado Me pareció original, me pareció bonito Pero después todo se complicó Creo que no es necesario ofender, digamos Para poner una nota mala ¿Por qué lo dicen? Por vos, Mariano ¿En qué los ofendís? No, la forma O sea, hay maneras y maneras de decir las cosas, creo Yo creo que sí Pero si estoy haciendo una pregunta al post Y me respondan así Sí, pero la sensibilidad del fracaso Creo que es muy fuerte Para hablarle a Carlos Se lo dije a Carlos No se lo dije a ellos No, no importa Pero se lo dijiste A él que es un invitado Que nos está haciendo un gran favor Se lo dije a vos Te dije, por ejemplo Te estoy preguntando algo Te estoy preguntando algo No, con él es divino Lo conozco Vino a mi cumpleaños a cantar Hice un show increíble Pero bueno, acá estamos en la pista Te pregunté a vos Te pedí una explicación Y te haces el tonto Se lo dijiste a este comité Algo más también Así que no es la manera Eso sí, le dije Pero bueno, chicos Está todo bien No me vengan a dar acá No me vengan a dar acá ¿También quiere poner la nota por mí? Pregunto, digamos No No Ok Es evidente la sentencia Así que tienen que practicar duro Y hacer una mejor presentación No se puede hacer nada Creo que es la primera vez Que pone un 4, eh Es que me he vuelto mala A ver O la primera vez Desde que la conozco Creo que pone un 4 No, una vez puse O dos, por ahí No En dos años Es el segundo 4 que pone Muy bien Pero lo hace Le pone un 4 Pero lo hace sin ofender Así que Bueno Sí, Mariano Porque la coreografía Tuvo problemas Y no estuvo bien Pero que vaya una mala nota No tiene que ir tampoco con Benito ¿Sabes qué? Carmencita El problema no era con vos Sorridas Hasta aquí no más Hasta aquí no más Carmen, basta No, no me estás maldeña Carmen, está bien No tiene su parecer No, está bien No se trata de parecer Y no es caso cerrado Cuando vos quedas Caso cerrado Porque no es una cuestión de parecer Es que, ¿sabes qué? Yo creo que Respeto 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 En el diccionario De más respeto Cada uno tiene su forma De ver De calificar Y eso Respeto Nada más Gracias, senador Bueno ¿Listo? Yo soy la mujer ¿Listo? Bueno, chicos Buenas noches Bienvenidos a la pista Porque hay que decirlo Pero la verdad que Es lo más malo que he visto Desde el ritmo Hasta ahorita Muy mala coordinación Al principio Carlitos Y nada más tiene que ver La cara al coach El coach se nota Que no está contento Con lo que ustedes hicieron Entonces Yo creo, hermano Que usted tiene que Dedicarse más a bailar Y deje de estar besando A todo el mundo Ya con ¿Cómo se llama? Alejandra No, este Con Arlinson Ya basta Ya tenemos un besador Y un trepador Y qué sé yo No te cuelgues de eso Estaba afectándola A ella Y estaba afectando El baile Y en consecuencia Estaba afectando El sueño Entonces Ponte para tu numerito Porque ustedes empezaron Muy bien La idea de traerlo a él Quizás fue buena Pero la ejecución Fue malísima, hermano De verdad Muy malo Este Sabes que no quiero hacerlo Por la jiva Pero El voto De Sixto Norlasco Es un Muchas gracias Sixto Bien Tres el voto De Sixto Norlasco Chicos Los despedimos Con este aplauso Están en la sentencia Así que Once puntos La nota más baja Del Bailando Muy duro Muy duro Y ahora tienen que ensayar Porque el lunes Nosotros Descubrimos Cuántos son los que se van A la sentencia Y también descubrimos Cuántos inmunes Tenemos A través de Facebook Y también a través de SMS Este lunes Vamos a develar eso Cuántos son los Los inmunizados Pero ahora nos vamos a ir A la sala de redes Para que por supuesto Marilín nos diga Cómo van esas votaciones Quiénes están en primer lugar Último Adelante por favor Marilín Así es Carlos Ya tenemos actualizados Nuestros datos Y tenemos que decirle A todas las personas Bolivia Es momento de votar Por su pareja favorita Ingríense a nuestra página En Facebook Bailando por un sueño Bolivia Dele like A la fotografía De su pareja favorita Y también comparta Vamos a revisar Las primeras posiciones En este momento Y lidera Ronald Ramos Con 35.000 likes Hasta el momento En segundo lugar Tenemos a Gery Sandoval Con 15.200 likes Y en tercera posición Está Azbel Valenzuela Con 13.300 likes Algo que me llama la atención Es que Claro Se mantienen Estas primeras posiciones Bueno Aquí está Carlos Leaño Junto con Daniela Suárez Ocupan el cuarto lugar Con 11.700 Una revelación Leaño Están peleando Estas primeras posiciones También Y algo que está sorprendiendo Es la ubicación De las gemelas Carlos Que en los anteriores días Estaban en las últimas posiciones Están en la séptima posición Con 7.200 likes Hasta el momento ¿Quién está último? Vamos a revisar Las últimas posiciones Está Estefanía Sensano Ahora con 2.400 likes Y hay un triple empate Entre Coco Chisaca Está también Los Soñadores de Santa Cruz Y están Los Soñadores de Cochabamba Está Marina Palomino Con 2.600 likes Son cuatro parejas De Cochabamba Que ocupan Las últimas posiciones Carlos Vamos a destacar también Carlos Que en esta votación Si podemos avanzar un poquito Está ya Alex Durañona Para que la gente También pueda votar por él Mira ya están votando por él Y todavía no tiene soñadora Mirá Tremendo Y está con 5.400 likes Bien Bueno pedimos a toda la gente De Cochabamba Que empiece A lo mejor le ponen un soñador también Que se yo Tal vez Puede ser Si hay dos bailarines Por eso digo Porque en esta temporada Hay parejas de hombres Parejas de mujeres Así que no sé Qué irá a pasar Con este nuevo famoso Que viene desde Paraguay Mirá Ah no Es que aquí no se puede hacer más ¿Usted quiere bailar? ¿Quiere bailar ahí? Estaba probando ¿Quiere bailar en la cama? Me estás invitando a bailar a la cama ¿Quiere hacer cama de tres? Me estás invitando a bailar a la cama No Lo que pasa es que Yo veía Un rolito Hace una vueltita Debe ser fácil Yo veía que todos se tiraban la cama Y quería probar Qué tan dura era la cama No la había probado Un bailecito Así que Así que dije Bueno Vamos a probar Vamos a probar la cama Deja hacer un rolito Yo no puedo A ver Carlitos Vamos Vamos Carlitos Vamos Ay 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 Bravo Yo no puedo mucho Así todavía ¿10? El 10 de sexto Mira mira Un 10 me puso sexto Muy bien Muchas gracias ¿Podrías hacer un baile? ¿Te verías muy bien? Sí ¿No? ¿A quién elegirías para bailar? A vos Vamos a un corte comercial El pez por la boca muere Dice el refrán Le vienen rogando Para que baile a Jimena Así que bueno Vamos a ir a una breve pausa Ustedes no se muevan Porque en el próximo ¿Cuándo baila Bismarck ballará De baila ahora Con Note Rayes Y toda la gente que vino del alto A apoyar a esta pareja No se fieran a Note Rayes En la cama Junto a Bismarck Y a su famosa Vamos a la pausa Ya venimos con más Ya volvemos Con Bailando por un sueño En minutos más estaremos con Ronald El Note Rayes Así Pero yo te voy a dar ahora un consejo Viene de la mano de la mejor gaseosa del país Porque con Coca-Cola y la promo verano Conéctate todo el tiempo a tus redes sociales En tu celular Junta cuatro tapas marcadas Canjealas por un cupón Depósitalas en las ámforas autorizadas Y participa por uno de los 900 Samsung J1 Ace Con chip viva Con Whatsapp 200 megas Y música viva gratis Por un año Para que te mantengas conectado Y si aumentas 25 bolivianos Canjea al instante Un vaso de aluminio Coca-Cola Edición limitada Con Coca-Cola El verano No termina Esta actividad Es fiscalizada Y controlada Por la autoridad de juegos Condición de la promoción En www.coca-medio-cola.com.bo O llama sin costo Al 810-26-53 Salud con Coca-Cola Y como les estaba comentando hace minutos Vamos a hablar de Ronald ¿Se acuerdan de que Ronald habló De incursionar la música chicha? El ritmo chicha dentro del bailando Pues nos fuimos Y nos trasladamos Para hablar con los máximos exponentes En Bolivia De la música chicha Ellos estarán de acuerdo O no De que se baile esto En la pista del bailando A continuación Después de la propuesta De Ronald Ramos Que se implementa El ritmo de la chicha En la pista más grande del país Conversamos con los mejores exponentes De dicho género Y ellos muy agradados Con esta iniciativa De poder incluir su música Me siento muy feliz Porque el programa Ya haya sido más inclusivo Está siendo inclusivo El ritmo que más genera En cuanto a ingresos pecuniarios Digamos Es el ritmo que Tiene más público Tiene más alcance Se vende solito Si entra al mercado Una decisión acertada De haber puesto La música chicha Porque la gente Acá en la ciudad del alto En La Paz En las provincias Van a tener Full Full Riding Con este ritmo Nosotros hemos llegado A Estados Unidos Estuvimos presentándonos En Virginia Pasamos a Europa Estuvimos en Madrid Barcelona Pasamos a Italia Estuvimos en Roma Y bueno Todo Latinoamérica Hemos visitado Y gracias a la gente De Bolivia Que todo el apoyo Nos han dado De la misma forma Salimos a las calles Y las respuestas De las personas Fue totalmente positiva A esta iniciativa Me parece bien Porque también Hay personas Que les gusta La música chicha Y una buena opción Estoy de acuerdo Que puede integrarse Ese ritmo de música En el bailando por un sueño Bueno A todos les gusta Si a alguien le gusta A ver ¿Cómo es el pasito De la música chicha? No me acuerdo La verdad Pero no Porque es una de las Músicas Que mayormente A todas las personas Les gusta Claro Sería un ritmo Innovador De estar a hacer Un pasito chicha No, ya no Ahorita estoy nervioso Sería bonito Pues sería algo más Más estilizado No sé Con la técnica Pues como todo bailarín Debes saber bailar de todo ¿Te gusta la chicha? Más o menos ¿A vos te gusta la chicha? Más o menos La electrónica Más o menos ¿Será que el ritmo De la chicha Traerá complicaciones A los famosos Y bailarines Que son profesionales? Dar un saludo Muy especial A nuestro querido amigo Ronald Ramos El chico No te rayes Con nuestra fuerza Con nuestro apoyo A nuestro amigo Ronald Y queremos agradecer También por haber compartido Con el grupo Pura Sangre Lo nuestro siempre Tiene que ser adelante Y decirle a Ronald Nuestro apoyo De los Ronis Y seguir adelante Amigos Amigos traigan cerveza Quiero tomar Para olvidar Amigos traigan cerveza Muy bueno Podríamos poner otro ritmo Nadie quiere el ritmo chicha Lo cierto es que la producción Lo está evaluando Gracias a la sugerencia De Ronald Ramos Que se ha consagrado Como uno de los famosos Más importantes Ya vieron ustedes A todos los famosos Del género chicha Mandándoles saludos a Ronald Y por si fuera poco Jimé ¿Qué pasó? Te cuento que Una de las mejores agrupaciones De música chicha El grupo Pura Sangre Grabó un videoclip Con Ronald Ramos Y por eso estamos Con Waldo Mamani El vocalista de Pura Sangre En la Paz Waldo Buenas noches Bienvenido ¿Cómo estás? Hola Buenas noches Y bueno Muy contento Muy emocionado De estar acá en el programa Y bueno Mandar un saludo especial A toda la gente linda Que nos vea a nivel nacional A la gente De Santa Cruz Cochabamba Bueno De todo el país Un saludo especial Muy bien Ronald ¿Qué le decís A tu amigo ahora? Sí ¿Cómo estás? Buenas noches Estoy alegre Y agradecido Que ellos me han invitado Para sacar el video Clip Y les agradezco Bueno Grabaron un tema Que se llama Por culpa del Whatsapp Así se llama la canción En serio Así se llama la canción No no Me equivoco Corríjame Waldo Corríjame Si me equivoco Por culpa del Whatsapp Es el nuevo El nuevo Whatsapp Es el nuevo corte De la agrupación Pura Sangre Sí Y la pregunta era Del bailando Que La pregunta era Waldo Para vos ¿Vos estás de acuerdo Con que haya el género Chicha En el bailando Y podría sonar Esa canción La podría bailar Alia En el tema Por culpa del Whatsapp ¿Eh? No claro Muy de acuerdo Muy de acuerdo Y creo que Creo que es una Una decisión Acertada del bailando Incluir ese ritmo Que tiene tanta Acogida en todo el país En el exterior del país Bueno Es de verdad Una decisión Acertada Bueno Pura Sangre Está esta noche Con nosotros Desde La Paz Para toda Bolivia Y nos va a presentar Exclusivo Este gran video Por supuesto Que también De la mano De Ronald Es el protagonista ¿Vos lo viste Kim el video? No lo he visto todavía Tú ya lo vi Es el protagonista Lo primero que quiero Que me digas Donde compraste Las zapatillas Que usaste En el video Porque están buenas Tiene una pinta Ya te digo Para que ustedes No queden con las ganas Acá les presentamos El videoclip completo Del grupo Pura Sangre Y el tema Con el protagonista Que se llama Por culpa del Whatsapp Ahí va Bien Pero no es que te rees así Así Engañándome Por el Whatsapp Y siguiendo usted Ja 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 ¡Temos Lidia! Para el mundo entero Sigue sonando Sonando Pura Sangre Con su pasito Yo era muy feliz Con mi amicito Hasta que descargó A su teléfono El Whatsapp Mi día se descuido Le vi una conversación Supe que me engañaba Con otro amor Por el Whatsapp Por culpa del Whatsapp Ella me abandonó De otros enamoró Y ahora solito estoy Por culpa del Whatsapp Ella me abandonó De otros enamoró Y ahora solito estoy Para aquellos que perdieron Un amor por el Whatsapp ¿Sí o no? ¡Sí o no! Me abandonó La historia El Whatsapp Lesión Peque de la Isla 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 Recibida Yo era muy feliz con mi amorcito Hasta que descargó a su teléfono el WhatsApp Un día se descuidó, le vi una conversación Y supe que me engañaba con otro amor por el WhatsApp Por culpa del WhatsApp, ella me abandonó De otro se enamoró y ahora solito estoy Por culpa del WhatsApp, ella me abandonó De otro se enamoró y ahora solito estoy Maldito, maldito WhatsApp Por tu culpa, perdí a mi amada Y cuando vi su teléfono, carita corazoncitos Le mandaba el otro querer con un mensajito de amor Ella me cambió por otro amor Por culpa del WhatsApp, ella me abandonó De otro se enamoró y ahora solito estoy Por culpa del WhatsApp, ella me abandonó De otro se enamoró y ahora solito estoy No te confundas Nosotros somos Pura sangre De otro se enamoró y ahora solito estoy Por culpa del WhatsApp, ella me abandonó De otro se enamoró y ahora solito estoy Por culpa del WhatsApp, ella me abandonó De otro se enamoró y ahora solito estoy No te vayas que quiero hacerte una pregunta Gracias a los chicos de pura sangre Y felicitaciones allá hasta la paz Te manso y les aseguro que después de esto Furor total, gracias Waldo Gracias Mira, mira A Cicto no puede ni hablar Verónica y las bailarinas Por favor, también muertas Vieron que no era fácil Lo que pasa es que Cicto era el jurado Era el jurado que no estaba de acuerdo Con que se baile el ritmo chicha Dijo que no, que el ritmo, que no sé qué Ahora le pregunto Después de bailar chicha acá en el escenario Para todo el país No, mira, yo digo una cosa No es que yo no quiero que no esté Simplemente que se valiente Pero toda la cosa Porque es un ritmo que es peruano Ah, mierda Porque es como si fuera la bachata La bachata dominicana Y la hemos adoptado aquí Está en el cruz, doctor Que venga la chicha Que venga la chicha Que venga la chicha Tráigale un bastón al viejo Un bastón, tráigale al viejo Tenemos el sentido de la palabra Oye, Cicto Me voy, dime Ahora entonces no tenés ningún problema Lo que yo quiero, lo que yo quiero es que como así Vamos a complacerlo a él Que me complacen a mí con Bollywood ¿Por qué te tienen que complacer a vos? Te pregunto nada más la duda Por favor ¿Sabes qué faltó? La zapateadita ¿Cuál zapateadita? No, zapateadita todavía Imagínate cuando empieces a zapatear Así no le da el cuerpo, Carmen Y no le da la zapateadita Como si nada Ni su dos Es la zapatita Es la que saltaba pues Sí, pero No se tiene que confundir con otro ritmo Estaba pálido, Cicto Tuvo que entrar en el Cruz Mientras Cicto se recupera aquí El karma, es el karma Yo no te la puse Te adelanto Te la acomodaba Vigmar Ballarás Vigmar Ballarás Es el campeón, bicampeón De bailar Venga, venga Vigmar, bienvenido ¿Cómo estás? Muy contento, muchas gracias Buenas noches Bolivia Todo el público que aquí se ha hecho Necesito para poder vernos a nosotros Mira esas imágenes Es desde la primera temporada Vigmar Ballarás Aprovechar y mandarles saluditos A mi profe José Luis Galarza De allá Que nos está viendo en Paraguay también A mi familia A mi mamita A mi sobrinito A mi malecita también A mis padrinos igual A toda la ciudad del alto A mis tíos A todos la verdad Los que me han apoyado Realmente se ha cumplido Un sueño más ya En esta segunda temporada Esa es de la segunda temporada Por ejemplo Y allá Es la pareja De Pismar Ballarás Y Tatiana Villalobas Estoy muy agradecido con la producción De verdad Porque realmente cumple los sueños Por los cuales nosotros estamos luchando Cada día aquí En este Bailando Se ha podido cumplir el sueño De Doña De Doña Sara Por la cual yo estaba luchando De Marcelito Ya en cuanto hemos ganado Y todos he visto el semblante Cambiado totalmente de la señora Ya ha tenido sillitas de ruedas Una sillita de esas Ha donado también a la iglesia La cual le ha ayudado un montón El niño ya va al colegio Y todo eso Le hemos hecho hasta su cumpleañito A Marcelito De verdad Y Y también Lo prometido es deuda ¿No? Nosotros hemos prometido También ayudar a otros sueños Los cuales se han cumplido también Y vos, Bismar ¿Qué estás haciendo ahora? Porque sé que el Bailando También te cambió la vida A vos Sí, la verdad Me ha cambiado la vida Ya no Ya no es lo mismo Desde que he entrado al Bailando Y desde que he salido también Ahora yo me estoy dedicando A la danza Ahora a nivel profesional También estoy pasando clases De locución de estadio Y empezar a envolverme En ese ámbito también Para Con fin de poder ayudar También a otras personas Porque mi sueño es La calidad de vida La calidad de vida de tu familia cambió Sí, la verdad Ya ha cambiado totalmente Mi mamá Ya está súper bien Muy bien Está realmente Muy bien De verdad Muchas gracias por la ayuda A toditos De verdad Bueno Vamos a verlos bailar de nuevo Así que por favor Pónganse en sus posiciones Mucha suerte Para Ronald Toda Bolivia Está esperando este baile Carlitos Toda Bolivia Quiere ver A Ronald Ramos Bailando En la cama En esta ocasión Con Bismarck Y con Tania Si quieren apoyar A esta pareja Ronald Al 277 O Esa fotografía Dele like En nuestra página De Facebook Es la foto Más votada Es la que tiene Más likes Hasta el momento Ronald es el inmunizado Por Bolivia Vamos a ver Cómo les va Mucha suerte Para las tres Y comenzamos Cuando digo Tres Dos Uno Fuego en la pista Fiesta 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 Yo quiero acabar Todos esos besos Que te quiero dar A mí no me importa Que duermas con él Porque sé que sueñas Con poderme Deber Que más De esta vida De la vida Si te vas Si te vas Si no me busques más Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy Mi amor Bailamos hasta la piel Hasta que duelan los pies Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy Mi amor Bailamos hasta la piel Hasta que duelan los pies Te duele el corazón Y conmigo te duermen los pies Y conmigo te duermen los pies Y conmigo te duermen los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Con este duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con este duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso ¡Ah, para Dios! ¡Sí, señor! Ronald Ramos Binsmar Ballarades Y Tania Marzana ¡Oh, oh, oh! Festeja pura sangre desde La Paz Los muchachos de pura sangre Una de las bandas más famosas del ritmo chicha Festejan allá La presentación de Ronald Ramos Y vamos a escuchar a nuestro jurado El público pide diez Mirá, tiene toda la barra que vino desde el alto A apoyar a Ronald Vamos a ver qué nos dice el jurado No sé con quién comenzaron Vamos con Carmen Salinas Que me lo pidió Chicos, estoy muy emocionada Realmente creo que han hecho un excelentísimo trabajo Hiper rápido Hiper... Muy, muy exigente Además, Ronald Mirá que estás con dos bailarines realmente excelentes Y le han pegado con todo Muy bien ¡Excelente! ¡Para Notte Rayas! ¡Festeja el alto! Porque se ha presentado esta noche El Notte Rayas Y el big campeón de Bailando por un Sueño Vamos a ver qué nos dice Mariano de la Canal Adelante Chicos, bueno Bienvenidos a la pista en esta noche Bienvenido Bismar Otra vez, un placer verte Y la verdad que celebro con vos Tu cambio de vida, ¿no es cierto? Los trabajos que conseguiste Y bueno, cómo te estás encaminando Para ser un profesional Lo que no celebro, por ejemplo Es la gente careta Que miente Yo no puedo creer Cómo hace una semana atrás El señor Sicto dijo No me gusta la chicha No quiero, pum Y ahora se pone a bailar Pero bueno ¿Qué podemos esperar De una persona que sabemos que miente? Recordemos que él dijo Que le iba a donar un riñón a tu mamá Y nunca donó nada Así que bueno Es un gran mentiroso Mentiroso, mentiroso, mentiroso Chicos En la coreografía Vi de estresa Baila, acrobacia La verdad que me hicieron emocionar Me hicieron divertir No puedo creer lo que vi, chicos ¡Dios! Calificación perfecta hasta el momento ¿Qué vendrá en ese voto secreto de Chichi Kim? Adelante, por favor Gracias, gracias, Carlitos La verdad es que es imposible No sonreír cuando se los ve bailando A estos chicos Creo que Bismarck y Tania Han sumado muchísimo al baile de Ronald Y la verdad que los vi muy sincronizados Los vi Ronald, es increíble Cómo has ido mejorando Cada vez que vas apareciendo en esta pista Yo creo que realmente Te mereces una excelente nota Por la mejoría Y por el empeño que me estás poniendo El voto de Chichi es secreto Pero dijo que era excelente Así que a ver qué se viene Seguimos con Verónica Lala Riel Buenas noches, chicos Bienvenido Bismarck nuevamente A esta pista que te ha visto triunfar En dos ocasiones A mí también me sorprende mucho Daniel Ha sido una coreografía muy arriesgada Por la velocidad y por la exigencia de la misma Considerando que Ronald El primer día que bailó acá No ataba dos pasos Y sin embargo ahora No se quedó atrás Ante el ritmo de ustedes bailarines Con experiencia Ya hablo de Tania Y de Bismarck Y estás haciéndolo muy bien Ronald De verdad A excepción de una sola vez Que en medio te perdiste Y volviste a engranar rápidamente Seguiste perfectamente el ritmo De esta coreografía Así que una nota El voto de Verónica Lala Riel Es... ¡Otro tremendo aviar! ¡Excelente! La nota más alta del ritmo Hasta el momento A ver si lo logramos Con el señor Nolasco Adelante por favor Deja de quitarme esto Espérate Porque si no no me entiendo Ok mira Vamos por... Vamos por... Vamos por parte Primero No quiero que se cuelguen de mí Como está haciendo Mariano ahora Que cada vez que tiene claro Tiene que acordar de la esquina Empezando por ahí No estuve en contra De que no viniera la chicha Sino que estoy a favor De que vengan ritmos internacionales Como... Estoy hablando ahora Gracias Como Bollywood Tango Mil cosas que te pueden también meter Segundo Mi respeto para ustedes Es una música popular Que todo el mundo la oye No como Mariano Que una vez también me puso a decir Que los bachateros se robaban No Que los cumpieros se robaban el dinero Lo dije por David Dionis Ridículo Lo dije por David No quería hablar Pero sacamos Y estoy en mi tiempo Este... Bismar sabe que te adoro Siempre te apoyé Este... Estás muy bien Estoy hablando yo Mi hermano Aprendo por la educación Yo estoy hablando con la cámara No estoy hablando con vos Hablo con la cámara Hablo con la cámara Me encantó de verdad Que si Ronald Te luciste Un momentito te perdiste Pero como lo agarraste tan rápido Te la doy El voto de Sixto Es otro tremendo Vida Se lleva este equipo La nota más alta Entre todas las parejas Que se han presentado Hasta el momento No se mueva por favor Yo la aconsejo Porque después de este corte Viene Carmen Rosa Fabricio Y Anicia Imperdible Lo que viene en el próximo bloque Ya venimos con más Corte En Amazonas Le voy a presentar La siguiente nota Omar Sufrió una lesión Él estuvo lesionado En uno de los ensayos De... Con el hombro Y la espalda Pero a pesar de eso Vamos a ver Si él va a poder bailar O no A continuación En uno de los ensayos Omar Torres Quedó seriamente lastimado Producto de los trucos Donde tuvo que alzar A su compañera Anita Tapia Por esa razón El famoso Fue atendido Por un especialista Quedando así Inhabilitado Para limpiar su baile Para su presentación En el ritmo de la cama Omar vino con una lesión En la región lumbar De la columna Principalmente En la parte muscular El diagnóstico Al que hemos llegado Se trata de un lumbago Sin ciática Por lo que requiere Tratamiento con Antinflamatorios Y relajantes musculares Así como Un reposo Por lo menos De al menos Dos días De actividades físicas Es decir Del baile Por su parte Daniel Molina Coach de la Academia Paseña Indica estar muy preocupado Por el estado del famoso Omar que personalmente Lo obligue a que descanse Del tema de trucos Que solamente Hacíamos pasadas De baile No es chiste Una lesión en la espalda No es chiste Descansa este tiempo Medicate todo bien Y baila con todo El día El día de la presentación De la cama Sin embargo Omar Torres Indicó que estaría preparado Para su presentación En el ritmo de la cama Lo que podríamos Estaba pensando hacer Es marcar la coreografía Sin hacer trucos Y para que Podamos hacer La presentación El día de la jueves ¿Será que estas dolencias Harán que Omar Torres Y sus famosas Tengan una mala presentación Esta noche? Aquí está Omar Con fuerza para bailar Esperemos que Que esté muy bien Después de De ese percance De esas lesiones Pero voy a pedirle al público Un fuerte aplauso Porque recibimos Como invitada especial A Carmen Rosa Anita también Esta noche Bueno usted ya está Acostumbrada A todo esto A este show Y todo Me imagino que no está Tan nerviosa O está nerviosa Carmen Rosita Muy buenas noches Primeramente a todo El público presente A todos los televidentes Muchas gracias Un saludo A los nueve departamentos A las veinte provincias A mi ciudad del alto Muchas gracias Por el apoyo Feliz de estar nuevamente En la pista del bailando Por un sueño Pero queriendo retornar Si tú me lo pides Yo para que le pregunté Si estaba nerviosa Mejor que vos Y yo Las provincias Y todo Oye Si vino y me dijo Unas cosas en el corte Quiero decirte ¿Qué te dijo? Preguntarle Yo sé Usted le robó un beso ¿No? Creo que ha sido una de las Unic... ¿No le robó un beso? Yo escuché ese chime No sé si será verdad ¿No? ¿No? No sé si no No sé si no No sé si no ¿Tú que armazistas? ¿Qué? Dígame en mi oído ¿Qué dijo? Tan rápido Me has olvidado Claro Varias veces Varias veces me besó ¿Tus labios olvidaron? Tuve problemas en casa Por ese momento En el Víjero Carmen Rosa Claro Si me besó Delante de todo el país Pero sabes que Por suerte Todo se solucionó Cuando llegó a América A Bolivia Porque Si me cambió por América Me cambió por América ¿Quién está mejor? ¿Américo o Carlos Rocavá? Los bolivianos Siempre fue Los bolivianos Claro Ahora Pero cuando llegó a América Se olvidó de los bolivianos ¿No? Quería probar también Otra política Quería probar Bueno Miren lo que trajo Anita para comerte ¿Te acordás los queques Que vimos en la nota? Y que nos quejamos Y que nos antojamos Bueno Anita Bienvenida Carlitos Buenas noches Qué emoción Tener la carnecita Comar Estamos muy contentos Y traje lo prometido Voy a hacer un poquito Engordar a los curados Y a ustedes también Pero con todo gusto Con todo adelante Es algo con lo cual Ella trabaja Lo estuvimos mostrando Para la gente Que recién se está Está sabiendo al respecto Ella trabaja Vendiendo estos queques Y lo más lindo Es que es una tradición De su familia Viene de muchos Pero de muchos años Su abuelita Hacía esto Su mamá Hacía esto Y ahora ella Y tiene la receta De familia Que ahora vamos a probar Todos Que nos hizo Antojar En la nota Muchas gracias Anita Uy se nota Que está suavecito Tiene coquito Tiene coquito De parte de los curados Un saludo Un saludo muy especial Tenemos al policía Tenemos al policía De las pestañas El celeste El celeste con el celeste Están hermosa Muchas gracias Muchas gracias Bienvenidas a todos Que están lindísimas Muy lindísimas Y bueno Pero unos calendarios Que me iban a regalar Para que se los demos Al jurado Eso pasa Buenísimo Ah los calendarios De la cholita paseña Muy bueno Yo los llevo Yo los llevo Al jurado Buenísimo Bueno Anita ¿Están preparados Para la presentación? Estamos muy preparados Estuvimos algo preocupados Por Omar Pero ya se siente Mucho mejor Realmente estamos Muy contentos Porque ya está bien Nuestro querido Morrochito Quiero ver las piruetas Que va a hacer Carmen Rosa Carmen Rosa Querías mandar saludos Rápidamente Quiero mandar saludos A mi esposo Oscar A mis hijos Bismarck José Lucía A mi nena Te quiero mucho Te extraño Bueno Ahora sí Vamos Yo después les paso Sus calendarios No se preocupen No se preocupen Bueno Si quieren apoyar A esta pareja Envien Ana Al 277 O denle like A la fotografía De Omar Y de Anita Ahí la tienen Está en el Facebook Así que bueno ¿Lista Anita? ¿Lista Carmen Rosa? ¿Listo Omar? ¿Comenzamos entonces? ¿Cuándo digo? 3 2 1 Fuego en la pista En la pista A la pista A la pista A la pista ¿Un escena? ¿Cuándo la pista? ¿Lista Marques? ¿Lista Marques? ¿Lista Marques? ¿Lista Marques? Es una mala reacción Y ella y yo Están los que he perdonado Por favor, dímelo Ahora de tres Concierta para el corazón Vete de aquí Que solo me voy a dar un lado Tienes que cuidarte De las malas lenguas Se llena la cabeza comentando mal de mí He disfrutado de que le escuchemos otra cosa Quiero que te borres esta idea peligrosa En cuanto vivas a la vez Se va a ser más fácil Ellos no vienen a tu alma Se llengan y van Inventarte Salir con los mujeres Que te llenen de hacer Seguir a su corazón Ahora de tres Concierta para el corazón Vete de aquí Que solo me voy a dar un lado Por el aplauso Para Anita A Omar y Carmen Rosa Que le proporcionó Tremendo cachetazo a Omar Bueno, no está coloreado el cachete, pero sí, mira, mira, toma Y fue en serio, ¿eh? Sonó hasta acá, en serio sonó hasta acá Pero bueno, está bien Omar, está bien, perfecto Vamos a escuchar al jurado, comenzamos con Siqui Sondora Bueno chicos, bienvenidos a la pista, de verdad que sí, Carmen Rosa, es un gusto siempre verte Espero ver el piquito con Carlos antes de que se acabe todo esto Felicitarlo, muy buena apuesta en escena, pero tuvieron dos o tres defectitos Por eso no se van a llevar la nota tan perfecta como yo quería dársela Pero estamos conscientes de que hubo uno que otro del list No sé qué pasó al final, si llegaste a hacer el truco o no Pero sentí como que ibas a hacer algo y no se llegó a hacer Omar Era solo parar Ah, era solamente así Sí, parar Ok, bueno, no es tan mal, de verdad que no, me divertí todo eso Pero obviamente no es la nota que yo quería darle Por estas cositas, pero estamos chéveres Mucho el voto del sexto, no las conseguimos con Melori Galarriz Buenas noches, bienvenida a Carmen Rosa, siempre un gusto tenerte No pensé verte de nuevo y además, ¿sabes qué? No pensé nunca verte bailar tanto Claro, costó un montón en la primera temporada Y ahora vino aquí, dio vueltas, hizo trucos, la levantaron Levantó, se fue, vino Me emocionó de verdad Anita y Carmen Rosa Me emocionó verla bailando con sus enaguas ¿No? Este ritmo Anita, estás bailando muy, muy bien Se nota ya tu avance Y creo que todo lo que ustedes hicieron, todo lo que ustedes mostraron Hay que recompensarlo Está bien, sí hubieron algunos problemitas, algunos detalles Pero la pasé muy bien con ustedes ¡Bien! Festejan todos Escuchamos volando a Chichi Kim ¡Bien, que me quede una pareja más, chicos! Rápido, rápido aprovecho también para mandar saludos a toda mi gente linda de La Paz Celalto, Yunga, Coroico y Anacachi Quiero decirles sí, han mejorado muchísimo Ana y Omar Creo que ha sumado mucho traer a Carmen Rosa La verdad que lo que han fallado, yo les voy a aumentar porque sé lo que es tener un dolor en la región lumbar Así que mi nota va a ser muy buena El voto de Chichi es secreto Seguimos con Mariano de la Cana Chicas, bueno, bienvenidas a la pista en esta noche Y las señoras también a un costado, bienvenidas Me mandó un mensaje mi mamá, Carlos, me dice Comprame un sombrerito de esto, me dice No, es un prendedor Es un prendedor, ¿eh? Es como alarape, te digo ¿Cuánto cuesta un sombrero? Un sombrero debe estar unos 2.000 o 3.000 O sea, unos 500 dólares el sombrero No sé, después vemos, después vemos, mamá Está todo bien, está todo bien Chicos, de todas maneras Bueno, no sé, y mamá que espere, así que Me gustó mucho lo que hicieron, la verdad que me divirtieron Estaba esperando verte porque no te había conocido Te vi por videos, nomás, no estuve en la primera temporada Y me gustó mucho, los felicito, chicos Tienen una cultura realmente linda, increíble Ocho el voto de Mariano de la Cana Cerramos rápido con Carmen Salinas Chicos, yo estoy muy contenta Creo que han seguido avanzando, avanzando Y realmente Evidentemente ha habido unas fallas Pero con todas las dificultades que tienen Más el dolor, más las todo Yo les voy a dar esto El voto de Carmen es un 10 Muy buena calificación Muchas gracias El aplauso para despedir A este equipo A Omar, Anita Y presentamos a la última pareja Señoras y señores Con ustedes Fabricio Anissia y Rayane Ay, 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 ay ¿Por qué la habrán dejado de última, no? ¿Qué virá a pasar esta noche? ¿Será por el horario que los pusieron de último? Tal vez sí Vos sabés que ha sido una noche de estrellato, ¿no? Sí Para la mayoría Pero con esto cerramos con broche de oro A ver, vamos a preguntar Anissia, buenas noches, bienvenida Buenas noches a todos Un poquito nerviosa con el ritmo Pero espero que les guste el ritmo ¿Cómo nerviosa? Oye, Anissia se está volviendo muy mediática Muy famosa Todos se estrellan contra ella Todos quieren con ella Vienen invitados y es contra ella Así que bueno ¿A qué crees que se debe esto, Anissia? No sé, bueno, yo estoy quieta en mi lugar Así que estoy tranquila Yo te digo por qué A ver Como mujer Porque la mujer dicen que muchas veces es la enemiga de la mujer De una vuelta, mi amor, camine A ver ¿Por qué destila envidia por ahí, por el mundo? Porque no cualquiera tiene este cuerpito, mi amor Esa cara y esa actitud El éxito viene acompañado de todo eso, muchas veces Baby doll Y hablando de carita Rayane Pues esta niña no se queda atrás Nuestra Barbie que estuvo bailando recientemente Sí Buenas noches Bolivia Buenas noches plateia Durados Estoy muy, muy grata Muy feliz por estar nuevamente acá en la casa Y bueno, ¿no? Vamos a bailar Estoy muy contenta Estoy un poquito nerviosa Sí Pero me preparé para eso Dime Perdón, te molesto Porque tengo que agregar un dato de Rayane Que me dijeron que ya está soltera Así que atentis Porque arrancó la temporada de jugado con novio Ella dijo que tenía novio ¿Ahora está soltera? No ¿Está soltera? ¿Y después de eso? No, él es bien maduro ¿Es bien maduro? ¿Cuántos niños tiene? No, es bien maduro de cabeza Ah, no sé Un sesentón No es niño Un cincuentón, digamos No sé por ahí No es niño Por eso De cabeza Está bien Bueno Los chicos exigen mi cabeza Hablando de cabeza Si no te hago hacer una pasarela Es de cabeza grande Sí, oye ¿Qué gritar? Así que Mirá Mirá todos los que vinieron de La Paz Allá están Mirá Rayane Sousa Bueno Y Fabricio Que es el afortunado De esta noche De bailar Y encima Este ritmo ¿Cómo está Fabricio? Bien Carlitos Feliz por estar acá Andando el ritmo de la cama Y principalmente Por estar acompañado De Tan Buen Bellas Chicas Como ellos ¿Buen Bellas? Tan buen Bellas Chicas Están muy buenas Y muy bellas ¿Qué pasa? Escuchaste ese grito A ver Grite de nuevo Otra vez por favor ¿Ese es por Fabricio? Obvio ¿Quién quiere? A ver Levante la mano señora Para que lo vea su marido Levante Está bien Es una fanática del drama Siempre viene Bueno Chicos ¿Los vemos bailar? ¿Les parece? Sí, sí, sí Por favor Pónganse en sus posiciones Si ustedes quieren apoyar a esta pareja Tienen que enviar un mensaje de texto Con el nombre Fabricio Al 277 O entrar a nuestra página de Facebook Y darle like a la foto De Anicia Y de Fabricio Recuerden que el lunes Vamos a conocer A las parejas inmunizadas A través del Facebook Y del SMS Vamos a verlos bailar En el ritmo más caliente En el ritmo de La cama de a tres Pregunto Fabricio ¿Estás listo? Anicia ¿Lista? Rayane ¿Lista? Muy bien Comenzamos entonces ¿Cuándo digo? Tres Dos Uno Fuego en la pista 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 Pregunto Des柄 Fuego en la pista En la pista Dijo En la pista Algunas Businesses El Estre Estre Con Tomar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La cara de Verónica en la rie cuando esto sucedía ¡Tremendo, eh! Vamos a comenzar con Vero, adelante, Berito ¡Ay, Dios mío, Marquito! ¡Qué trabajo increíble el que has hecho! Y obviamente a ustedes La interpretación, la marcación, mucha sensualidad, cero vulgaridad Oye, espera, disculpame, pero Fabricio está haciendo empanaditas con Rayane ¿Tiene, personal? Parece que se lo tomaron Y no con Anicia, ahí va ¡De verdad, felicidades, Rayane! No pensé nunca verte haciéndolo tan bien Y ustedes, chicos, ese truco El truco de Anicia La verdad nos costó mucho, pero felicidades, chicos Como les dije, ¿no? Va a salir bonito y gracias Oye, mira, mira eso Oye, Anicia, son muy fuerzudas ¿Cuánto pesas, Fabricio? Eh, 91 91 kilos 91 kilos Salzó a Anicia 91 kilos Muy bien El voto de Verónica Larribe, paraísta, paraísta Además, que fueron los primeros que no ocuparon ayuda para mover la cama ¡Bien! ¡Bien! Se escuchamos Mariano de la Canal Chicos, bueno, bienvenidos a la pista en esta noche Antes le mando un beso a David Está ahí un fiel seguidor del programa Feliz Cumple, Ray Chicos, no puedo creer lo que vi Esto sí es trío en cama Me daban ganas de tirarme encima de ustedes No puedo creerlo ¡Nueva! Muy buena calificación hasta el momento Seguimos con Nolasco, adelante Eh, nada, los tres están encendidos De verdad que sí Chicas, las rubiecitas Este, eres muy sexy Muy sexy Te digo, tú cambiarías a cualquier hombre Te lo juro que sí ¡El voto! ¡Otro bien! Festeca el coach Marquito También, escuchamos a Carmen Salinas volando Marco, quiero felicitarte Realmente algo muy lindo Muy artístico Los trucos nuevos Chicos, lo han hecho excelente Estás bellísima con tu pelo largo Rayan, bienvenido ¡Otro tremendo día de Carmen Salinas! ¡Qué buena noche! Cerramos con Chichiqui Bien, brevemente Yo creo que ustedes ya entran en la categoría de bailarines No más profesionales Así que la nota es excelente El voto de Chichiqui El secreto Muchas gracias a este trío Nosotros nos vamos a una breve pausa No se muevan Ya seguimos con más Bailando por un sueño ¡Corte! Ya volvemos con Bailando por un sueño Seguimos con Bailando por un sueño Bueno, ahora quiero escuchar la opinión de Jimena Salter Porque la opinión de Mariano fue Yo me quise tirar a la cama en el medio de los tres Señor, señora ¿Usted va a dormir tranquilo después de lo que le mostramos? No creo Porque extendió fuego en esta ciudad Fuego, la verdad que fuego Buena noche, además tremenda No te rayes sacó la calificación más alta Todo 10 va ganando hasta el momento Así que bueno Quiero contarles quienes bailan el día de mañana A ver Y mira, este trío también va a estar muy bueno Carlos Leaños, Daniela Suárez y Romina Roca Monque También estará mañana en la pista Marcelo Rojas, Melissa Cosío y Venecia Caballero Mañana bailan Marina Palomino, Álvaro Cabero y Diego Villegas Mañana estará Adriana Cortés, Guayaque y Jocelyn Peralta Y por último, Quique Aguilar, Rocío Guzmán y Anitta Gamón No se pierdan Además que lo viernes vos sabéis ya como son Y el público también No se lo pierdan Quiero agradecer al jurado Muchas gracias señor Sixto Alolazco, un placer como siempre Gracias Verónica Lalaré Divina Muchas gracias señor Chuchiquín Gracias al señor Mariano de la Canal Y por supuesto a Carmen Salina Vamos a agradecer al público Quime que vino del alto Un gran público el que tuvimos esta noche Gracias por venir Gracias a la paz Gracias del alto por estar con nosotros Y bueno, gracias a ustedes A todos nuestros auspiciadores por hacer posible el programa Hay público que nos hace el programa más visto en las noches en Bolivia Y por supuesto, quédense juntos, que no me pierda Bolivia Buenas noches, permiso Muchas gracias Bailando por un sueño llegó a usted